La Asociación de Productores de Mora del Jardín en Pérez de León recibió 35 millones de colones por parte del Instituto Mixo de Ayuda Social, con el fin de contar con más capacidad para almacenar la mora. Ellos cuentan con este centro de acopio donde actualmente tienen una cámara de enfriado con capacidad de almacenamiento de entre 13 y 14 mil kilos. Sin embargo, es poco en cuanto a la producción que tienen en la comunidad. Por esa razón, la agrupación presentó un proyecto ante el IMAS para que los ayudaran. Ahora, con estas nuevas cámaras podrán comercializar más fruta cuando no hay cosecha. Precisamente, esta nueva cámara será inaugurada este sábado 12 de marzo a las 10 de la mañana, durante la segunda Feria de la Mora, que será en esta comunidad. La inauguración de esa planta de congelado, que tiene un objetivo fundamental. Resulta que una actividad como la mora, igual que cualquier otra actividad agropecuaria, tiene en su fase de comercialización grandes retos. Así es que el poder congelar fruta para poder lograr mejores precios durante todo el año va a ser un gran logro para la Asociación de Productores de Mora. Y esto se logró gracias a recursos del IMAS y también con apoyo de la Agencia de Servicios Agropecuarios, de la Agencia de Extensión de San Isidro. Como dirección regional, estamos comprometidos con esta comunidad. Con una mayor capacidad de almacenamiento, no necesitarán intermediarios en este proceso. Ha sucedido que hay un intermediario cuando se refiere a agricultores, siempre, siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vendemos la mora y ese intermediario se lleva la mora, la congela y en el tiempo que no hay producción, esa mora pasa a valer casi el doble o más del doble. Entonces, con esa cámara lo que se requiere es que los productores, tanto los de la comunidad como se pensó a futuro, más las comunidades vecinas, que esa es la intención de una cámara de esas, pasen a congelar la mora. ¿Para qué? Para que ese incentivo de más realmente quede entre los propios productores. Con estas instalaciones nosotros lo que podríamos tener capacidad es para almacenar unos 50 mil kilos lo más. Podríamos decir que todavía no es una cantidad, como dijera yo, tan significativa, pero comparando con lo que Giovanni decía, que si no tuviéramos esa oportunidad de congelar mora, tendríamos que venderse al intermediario y entonces sí el intermediario pondría el precio que a él le parezca. Entonces, creo que estamos ayudando al productor en el sentido de que entonces el intermediario se está cuidando un poco por no bajarle a todo el precio, porque entonces se estaría quedando sin el producto. A futuro esperan contar con una planta procesadora para darle un valor agregado a la fruta. Haciendo ese congelando, esperando que el precio suba un poco para venderlo, pero prácticamente lo estaríamos vendiendo a los que hacen productos derivados de la mora, que pues a las mismas procesadoras. Entonces, lo ideal sería que dentro de la misma comunidad existiera esa planta procesadora y entonces sí estaría quedando, qué sé yo, todo el beneficio de la producción de la mora en la misma comunidad. Pero eso sería futuro, si Dios quiere. En la agrupación esperan que muchas personas asistan este fin de semana a la Feria de la Mora. ¡Gracias!